¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Skyrim Special Edition Con su buen amigo Adolf Peter Que el día de hoy les va a enseñar la guía definitiva De las pociones Y además lo mejor de todo esto es que funciona Tanto en Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC Esta es la forma más simple que yo conozco No voy a decir que es la forma más simple que exista Pero menos es la forma más simple que yo conozco Para poder desbloquear todas las pociones que existen Y así tú puedas hacerlas Yo sé que luego de decir Oye Peter es que a mí me gusta estar probando Y estar picándola aquí y picándola allá Pero esa es la forma más lenta de lograrlo Yo les voy a enseñar la forma definitiva Para que puedan ahora sí que hacer lo que ustedes quieran En alquimia Entonces pues bueno ahí les estaba mostrando un poco del nivel Con que ustedes lleguen si no fallan la memoria Nivel 80 en alquimia van a poder lograrlo Ya hice un video del modo Dios En donde esa es una forma de hacerlo Otra forma Y que también en ese video les explico un poco Sobre que los niveles básicos de la alquimia Lo pueden subir con esta mujer Que está en carrera blanca Porque yo sé que van a decir Oye te viniste hasta acá Pero ¿Dónde estás Peter? Yo no sé dónde estás Entonces pues bueno estamos aquí en carrera blanca Que es el primer lugar oficial Que visitas en el juego de Skyrim Entonces es aquí Y pues bueno yo empecé en mi casa Y de mi casa me vine para acá Ella te va a ofrecer Que te puede enseñar a subir de nivel Una vez que subes de nivel le robas Una vez que le robas vuelves a subir otro nivel de alquimia Cuando subas un nivel completo te vuelve a bajar Es todo un trasmadre que ya expliqué en el video de robo Te recuerdo que si tú quieres ver los otros videos que hice De Skyrim hice una lista de reproducción La cual puedes encontrar en la descripción de este video Para que pues bueno encuentres esos videos que también te pueden servir Y pues bueno con ella lo que vamos a mejorar Insisto va a ser aquí en alquimia Y los puntos que vamos a hacer va a ser primero Este no es obligatorio que esté en 5 pero si en 3 Después nos vamos a médico Después de médico maldito control que luego me traiciona Nos vamos a benefactor Y después de benefactor el punto que nos interesa es este Comer ingredientes revela todos sus efectos Esto se alcanza en nivel 90 Insisto chequen el video de nivel 10 para más Si no mínimo pueden subir 2 puntos con nivel 75 Que es lo máximo que les deja subir a esta mujer Después dice que ella ya pues es todo una noof Y no les puede enseñar más Pero pues bueno aquí está la prueba de cómo puede seguir Entonces muy interesante por cierto Este y bueno entonces aquí en experimentador Es lo mejor que pueden hacer Insisto porque cuando ustedes comen Digo esto igual de algunos ya lo saben y otros no Pero cuando ustedes se comen los ingredientes Lo que va a pasar es Déjenme irnos aquí a ingredientes Aquí no los tengo todos Pero tengo algunos por ejemplo Este está desconocido porque no me he comido ni uno solo De este como ya he usado uno Entonces pueden ver aquí le estoy poniendo una pequeña flechita Que creo que ya es obvia No puedes ver que funciona para reforzar encantamiento Por ejemplo este también te dice Que funciona para reforzar la restauración Perdón por esa tramadera Ya saben que luego me trajo un poquito Habilidades mágicas también funciona Como pueden ver este también dice reforzar herrería El diente es tigre de sable Luego sé que para muchos este puede ser uno de Los objetos más difíciles de conseguir Insisto que yo le estoy poniendo un momentito O una parte en donde pues yo estoy matando algunos tigres Pero está peor O sea neta neta Si está peor encontrarlos de repente Pero la ventaja es que hay una forma muy 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 fácil de conseguir Tanto por ejemplo el diente de sable Como corazón de Daedra Al menos más fácil que estar pepenando En todo el universo de Skyrim Que eso si es un poco más difícil Por ejemplo este dice reforzar restauración Que aquí con el de aquí abajito Del monte de sal que también dice reforzar restauración Con estos dos creamos la poción Una de las pociones para que se den una idea Nunca no me he comido ninguno Porque eso es algo que quería hacer aquí con ustedes Pero para poder conseguir todos los ingredientes Que existen bueno para el que quiera Existe pues estar peperando En todo el universo de Skyrim Insisto el que lo quiera hacer adelante Su juego y pueda hacer con él un papalote Pero esta mujer Te vende todo Poco a poco Te lo vende todo No necesitas ir a ningún lado Más que aquí Comprar todo lo que tú quieras Vamos a ver si de casualidad Por aquí tiene corazones Y no importa Ah si tenía uno Lo acabo de comprar Es que le estoy picando súper rápido Pero ya vieron Ahí había un corazón daedrico Así de sencillo lo conseguí Sin estar pues atormentado Ni nada Si quieres comprarle aún más cosas El corazón daedrico Es muy aleatorio Como te lo puede vender Dos veces seguidas Como de repente pueden pasar Una o dos semanas Dentro del juego Para que lo vuelva a vender Pero esta mujer Insisto Lo vende absolutamente todo Las cosas más raras Eso si Va a costar un poco más De trabajo Que lo saque Las cosas comunes Se resurte Cada 48 horas Que es lo que yo Les estoy mostrando aquí Lo que pueden hacer Entonces esta es la forma Más simple De no tener que estar sufriendo De que es que estaba buscando Para la poción De la herrería O es que estaba buscando Para la poción De la alquimia O es que estaba buscando Para la poción O sea Para cualquier cosa que quieran Esta mujer lo vende O sea No tienen que sufrir De ninguna forma Con nada Incluso Por ejemplo Algunos me dicen Peter ¿Cómo es que Ya tienes tu armadura? Te faltan un chingo De misiones principales De hecho Voy casi casi al inicio Del juego Y es porque esta mujer Los vende Entonces ni siquiera Me tengo que preocupar Por eso Si te falta dinero Recuerda ver el video Que hice Del cofre infinito Para que con ese cofre Tu puedas También tener Todo el dinero Que quieras Entonces vamonos A otra vez Ingredientes Y otra vez Aquí tienes de todo Gracias mujer Y otro corazón Tuve suerte Como les dije De repente Tiene dos seguidos Y que bueno Que para este video Llegó a tener Los dos corazones Entonces pues bueno Aquí ya acabamos con ella Voy a ir a A la casa Que yo tengo Y con la magia de adición Ya estamos en la casa Entonces vamonos Por este lado Porque aquí tengo Todo lo que me sobraba Que ahorita si me lo voy a Me lo voy a equipar encima Vamos a ponerle A coger todo Ahora ya estoy Súper pesado Pero para lo que necesitamos Bueno antes de esto También quiero mostrarles Ahora si ya camino Lento Lento Pero Quiero mostrarles Como aquí En mi barranco de pociones Y en ingredientes Pues tengo muy poco Tengo realmente Muy muy poco Y la forma De desbloquearlo Todo súper súper Rápido Y insisto Sin que tu estés Como que intentando Y haciendo Y deshaciendo Es de la siguiente manera Lo único que vas a tener Que hacer Es bueno Abres tu inventario Te vas aquí a los objetos Y le das comer Como pueden ver Aquí dice que todo lo tengo En desconocido 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 Pues me como uno Y ahora ya todo Está descubierto Así de rápido Es como Ya tengo todo descubierto Aquí Descubierto Acá también Pero bueno Esa solo tenía Una de momento Entonces por eso Es que desapareció Lástima por ahí De aquí también me como otro Y también ya lo tengo También todo descubierto Y así hacen Con toda la comida Insisto Si tu vas avanzando En el universo De Skyrim Es la forma Más rápida O sea de ahí Vas a encontrarte Todo lo que Pepenes en las flores En algunos lugares Que vayas encontrando Todo lo que puedas agarrar Y que veas que entra En el ámbito De ingredientes Si luego Sientes que estás muy pesado Como yo Ponlo en un lugar seguro Y ahí déjalo Para que Como estás viendo aquí Puedas revelarlo En el momento que tú quieras Llegamos al corazón Daedrico Que este si duele comerlo Pero bueno Tengo 28 Entonces vamos a comernos uno Aquí pueden ver Que nos da Restaurador salud Que es para Entonces nos sirve Para las posiciones De la salud En daño O sea Es difícil de conseguir Y yo prefiero Gastármelo en armas Y otra cosa Pero bueno Cada quien hace de esto Pues lo que quiera Como siempre les he dicho Y seguimos Ahora lo voy a hacer Un poco más rápido Porque ya Como creo que ya Di la idea en general Entonces Así de rápido Estás desbloqueando O podrías desbloquearlo Todo 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 señores Y señoritas Porque sé que luego Tengo señoritas Que me están viendo Un saludo a todos En general Mientras que termino Aquí de comerme Esto lo más rápido Que puedo Vamos 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 Que lo quiero tener Desbloqueado todo Porque soy un goloso Que ya decía yo Que me estaba faltando Uno aquí Si este fue el último Que hice De ahí era el único Que tenía Lástima Luego tendré más Esa es la ventaja Vamos 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 Que lo quiero todo Soy un fucking goloso Y lo quiero todo Todo para Peter Den Get me Get me Get me Un poco más Y ya casi Acabamos Estamos en la recta final La última Que tenía Y ahora Bueno ahí Varias cosillas Pasan por venenos Y eso Regresamos aquí Y Oh Sorpresa Todo lo que podemos Hacer Atásquense amigos Que hay lodo Hagan todas Las pociones Que se les Vengan en gana Así es Esto es todo Lo que pueden hacer Si tú estás buscando En algún en específico Pues bueno aquí está Rápidamente te las pongo Todas para que veas Todo lo que se puede hacer Por ejemplo Restaurar salud Estos son todos Los ingredientes Que puedes usar Para esto No es obligatorio Que los uses todos De hecho con que uses Dos es más Que suficiente Restaurar magia Aquí tenemos otro Que vaya Que si puedes usar Varias cosas Que también Entran en el arsenal Restaurar guante Que bueno Ahí no usaría El diente de sable Porque ese Es difícil De conseguir aún Con esta mujer Y prefiero usarlo En la herrería Para luego poder mejorar Tu armadura daédrica Tus armas Entonces No lo usen amigos Pero si quería Como que mostrarles Rápidamente Digo aquí Yo me estoy yendo Muy rápido Para que no se vuelva Lento el video Pero si hay Tu alguna poción Que como que digas Es que yo quiero saber Exactamente los ingredientes Que necesito para esta Pues aquí Yo lo estoy poniendo rápido Pero tú ponle pausa Léalos con calma Velos Y todo esto Yo lo compré Con esta mujer No hubo nada 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 Que no le haya comprado A ella Entonces esa es la forma Más simple Insisto Yo sé que luego Me dicen Ay pero Peter El money El money Este No cualquiera Échame una mano Con esto Y pues ya Como les había dicho Antes Lo que pueden hacer Es lo de El cofre infinito Ahí es también Como yo saqué El logro trofeo De llegar a las A las 100 mil Monedas Porque también Igual Tiene 120 mil Si estás empezando El juego Bueno fue por eso También yo lo hago Amigos de entrada Porque no es mi primer Juego de Skyrim O mi primer personaje Si lo quieres De hacer así Más que mi primer juego Y entonces pues lo hago Estos tutoriales Ya los hago De otra forma O sea yo ya acabé El juego Digamos que de una forma Honesta Y ahora tengo que hacerles Muchos tutoriales A ustedes Y tengo que conseguir Dinero de la forma Más rápida posible Para todo esto Si tú quieres Si tú dices Es que pues Digamos que no sé Dices es que es carísimo Hacerle a esta mujer Los ingredientes No me hagas esto Peter También se vale O sea también se vale También hay una forma De conseguir ingredientes Por ejemplo Si ya tienes el suficiente Poder ve a matar gigantes Para conseguir el dedo O si puedes comprárselo Cuando ya tengas el suficiente Porque el Ahora si que el dedo Es lo más difícil Ve a las granjas Y consigue trigo Y ve además de eso Y ahorita te voy a hacer Esa poción Nada más que termines esto Y ve A una zona Que ahorita les voy a mostrar Nada más que les muestre esto En donde vas a conseguir Si ahorita la encuentro En alguna de estas Este pociones Se las muestro Porque se me va el nombre Pero en ese lugar No les voy a mostrar Ah mira Putrefacción de mar Y ahí Este Aquí también se usa El corazón de Daedra Interesante Interesante Vamos a ver Apareceme Porque necesito mencionarles Cuál es el otro ingrediente Que para hacer esta poción Que les decía Donde está Ah aquí está Era este La raíz de La raíz trepadora Y si esto Ahorita les voy a mostrar Un lugar en donde sale Pero cabrón Y respawnea Más o menos Cada siete días De siete a ocho días No es No es como que Recomiendo que se te quedes ahí Sino que una vez que la agarres Toda Mejor te vas a otro lugar Y Dejas que pase En ocho días Y regresas Y con esta puedes hacer Una poción De una forma totalmente legal Sin estar rompiendo los juegos Sin estar buscando Cofres infinitos Ni nada De una forma 100% legal En que haces una poción Que vale De mil a mil cien Entonces pues se la puedes vender A cualquiera Que te Que te la acepte Que venda pociones Así ya tienes El suficiente nivel De elocuencia Con el cual Todos los vendedores Te las aceptan Entonces ya con eso Se la vendes Y pues con eso Ya juntaste mil Luego haces otra Y se la vuelves a vender Dejas que pasen 48 horas Y se la vendes a otro más Ok Pero por ahí se corte amigos Pero este Estaban marcando Entonces Entonces les voy a mostrar Aquí en el mapa De lo que les había dicho De la raíz repadora La van a encontrar Si no me fallan Mis cálculos En esta sección de aquí En toda esta sección De aquí Hay una cantidad Brutal Brutal de raíz repadora Totalmente gratis Para que hagan una poción Ya luego verán Ustedes los efectos Y verán Lo estúpida que está Y pues bueno Con eso Es como tú puedes hacer Unas pociones Completamente Bestiales Así Pero bestiales Entonces amigos Espero que este video Te haya ayudado Si fue así Ya sabes que un pequeño like Hace la diferencia Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga el Skyrim O en cualquier otro Que tenga el canal para ti Que estés muy bien Y hasta el siguiente video Hasta la próxima